Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vivo la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no, si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Mi gran vacilón es a toda la gente a estar Escucho la radio que late aquí en mi corazón Buscando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Careta ¿Cómo ves? La droga Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Aléjate de la droga Con ella punto por qué Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Hay muchos que saben de todo y tienen que aprender Que la puerta que sancha la entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida ¿Todo rumbo a qué? A la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas verdades que suelen ser duras de oír Ya bien lo que te digo Pretendo ser solo tu amigo Procuro hacer igual que yo Aunque te llame en careta Como Careta Olvida la droga porque Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Con ella punto por qué Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Que la vida te ofrece otras cosas Doja Que la vida te ofrece otra cosa Que la vida te ofrece otra cosa Que mucho te cuesta después Pues, aléjate de la droga Por todo, por nadie, ¿por qué? Por todo, por nadie, ¿por qué? Buscando una vida saborosa Y para qué tú estás en eso Para qué tú estás en eso Aléjate de la droga Porque te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Aléjate de esa cosa ¿Por qué tú estás en eso? Para qué tú estás en eso Droga Tu cuello no es para soga Droga Porque te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Aléjate de la droga Droga Para qué tú estás en eso Tu cuello no es para soga Droga Tus hijos sufren por eso Muchacho, deja la droga Droga Aunque te llamen carenta Amigo, ponte la bola Droga Busca los caminos buenos Aléjate de esa droga 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 Wow ¡Gracias!